Hoy estoy de ruta por la Comunidad de Madrid y vamos a visitar el monumento más polémico de España Y bueno, antes de empezar a hablar de todo esto, porque además estamos muy cerquita, está por ahí, aunque no se ve con los árboles Tengo que hacer un pequeño disclaimer, ya sabéis que yo las rutas en moto las hago solamente para enseñar patrimonio, carreteras y sitios que yo considero que merecen la pena visitar Sinceramente no me gustaría que hubiera en los comentarios un debate político, porque a mí la política me importa menos tres Me da exactamente igual tu opinión política, aquí lo que nos une es la pasión por las motos, me da igual del bando que tú te consideres Así que esto se enseña y se graba con fines solamente turísticos, porque considero, yo es un sitio que siempre he querido venir porque me llama mucho la atención su arquitectura Es un sitio que yo siempre he querido venir y hoy, pues mira, se ha dado la oportunidad Así que de verdad, dejemos la política y dejemos la ideología a un lado y vamos a disfrutar de la carretera y de las motos Y dicho esto, a ver si los árboles dejan verlo un poco Vamos al antes llamado Valle de los Caídos que me he enterado hace unos días, que ahora se llama el Valle de Cuelgamuros Que era el nombre que tenía antes, bueno, sí, el nombre que tenía antes cuando, antes de que hicieran el Valle de los Caídos Bueno, esto es un lío Para quien no sea de España o sea demasiado joven y quizás nunca se haya enterado de esto España tuvo durante muchísimo tiempo un dictador llamado Francisco Franco Este dictador, pues fue el que mandó durante muchísimos años aquí en España Y después de la Guerra Civil Española, pues quiso homenajear de alguna forma a los caídos en la guerra Creo que al principio solamente iban a enterrar ahí a gente del Bando Nacional Pero, no sé por qué motivo, luego también enterraron a gente del Bando Republicano Eso tengo yo que investigarlo ahora cuando esté por allí arriba ¿Y por qué digo que es muy polémico? Bueno, pues os voy a explicar que parece que esto es la entrada y ahora cuando entremos os lo cuento Bueno, pues venga, ya hemos entrado Lo que os decía, ¿por qué se convirtió en el monumento más polémico? Bueno, pues aparte de por todo ese pasado que arrastra Al gobierno de España se le ocurrió que era hora de exhumar a Franco Porque era una de las personas que estaba aquí enterrada Y por, creo recordar que se llama la Ley de Memoria Histórica Pues bueno, al parecer hay gente que no le gustaba que estuviera aquí enterrado Yo como he dicho, como a mí la política me da bastante igual Me daba igual donde estuviese ese hombre Es curioso como cuando haces algo pensando que va a tener un resultado Y luego el resultado es totalmente distinto No sé si conocéis el efecto Streisand Pues eso fue lo que pasó aquí Quisieron desenterrar, exhumar mejor dicho A Franco y llevarlo a otro sitio Precisamente para que aquí no hubiera una zona de peregrinaje Para la gente que tenía opiniones franquistas Y resultó ser una explosión Venían por decenas y decenas de personas a visitar al Valle de los Caídos Precisamente antes de que sumaran a Franco Y aún así todavía me consta de que hay gente que comparte esas ideas Que viene aquí a reunirse Y bueno, todas esas cosas que hagan que la verdad que no tengo ni idea Así que como coloquialmente se suele decir Le salió un poco el tiro por la culata Porque al final esto que era algo que bueno, sí Tenía visitas, gente que pues como estoy haciendo yo hoy Que turísticamente le interesa No sé si desde la GoPro se verá Pero ahí tenemos todo lo que es el Valle La cruz gigante Creo recordar que es la cruz cristiana más grande del mundo O sea que bastante grande Total que eso, que era un sitio que se visitaba Pues sí, pues interés turístico Pero que bueno, tenía unas visitas normales Y cuando pasó eso, pues explotó Esto tuvo pues muchísimas más visitas de lo normal Yo recuerdo ver noticias de trabajadores de aquí del Valle Diciendo que esto era un absoluto caos Pero bueno, si eso repercutió en dinerito para mantener el patrimonio del país A mí me parece muy bien Yo no sé esto quién lo gestiona No sé si lo gestiona patrimonio o si lo gestiona cualquier otra entidad Pero como yo siempre digo Es importante que un país mantenga su patrimonio Que se pueda visitar, que se pueda sacar fotos Que se pueda grabar y que se conozca en todo el mundo De hecho, ahora que hablo de lo de poderse grabar Me parece que la iglesia por dentro no se puede grabar Y me parece un error Porque si hay una persona que a lo mejor ve este vídeo Que no conoce el sitio y le gusta lo que ve Pues seguramente lo visite Ya no solamente lo digo por mí, obviamente Lo digo por gente que sube historias a Instagram Fotos Cualquier creación de contenido De un sitio turístico Donde hay una entrada Y se puede ganar dinero Yo creo que poder difundirlo Por medio de una red social Es muy bueno Porque así más gente lo conoce Y más gente lo visita Un ejemplo de ello Es la playa de Benajil En Portugal La típica foto esa de la playa Con el agujero arriba Pues esa foto Esa foto no Esa playa Se ha hecho muy famosa A través de Instagram Bueno, y esta carretera Muy bonita con estos árboles Ah bueno, y no lo he dicho todavía Estoy haciendo esta ruta En una Tracer 9 GT Una Yamaha Tracer 9 GT Y me acompaña mi amigo Manuel Que también va en una Tracer 9 Una moto que para viajesitos y rutitas Está súper súper bien Bueno, ya estamos llegando aquí A la zona importante Ah, y aquí se aparca Ah, perfecto Yo pensaba, digo No sé si habrá algún parking o algo Pero no Esto es aparcamiento libre Donde quepa Fijaos Ahí delante tenemos la cruz Fijaos que pasada Se ve más grande en persona Que en foto Increíble, ¿no? Que hayan construido eso Tan, tan, tan grande Ahora siento curiosidad Por saber cómo lo construyeron Eso es así Bueno, pues Vamos a darnos una vueltecita Por el Valle de los Caídos Situado en la Sierra de Guadarrama El Valle de los Caídos O de Cuelgamuros Está formado por una basílica católica Una abadía Y una cruz de 150 metros de altura Fue construido entre 1940 y 1958 Con mano de obra de presos del bando republicano Aunque también hubo trabajadores contratados También se le conoce como la mayor fosa común de España Ya que hay enterrados más de 33.000 personas de ambos bandos En 2018 Las visitas crecieron un 103% Llegando a tener más de 4.000 visitantes Cada fin de semana Con motivo del anuncio de la exhumación de Franco Bueno, pues ya hemos salido De aquí, de el valle Ahora lo vais a ver Desde una perspectiva muy chula Y sí, evidentemente Dentro de lo que es la iglesia No se puede grabar Le he preguntado al guardia de seguridad Y me ha dicho que está declarado Museo de Patrimonio Nacional Y todos los museos de patrimonio nacional Pues no permiten grabar Aquí tenemos esta perspectiva De toda la roca De la cruz Y toda la zona abierta esta Que es por la que hemos estado Pues dando un paseo Y conociendo El valle de los caídos Así que bueno Después de esta Visita Ahora Nos vamos a ir Al monasterio del Escorial Porque nos han comentado Que merece la pena Darse una huertecita por ahí Está muy cerca A 15 kilómetros Así que Ya dejamos esto Oye, pues el sitio Merece la pena La visita Porque es muy impresionante Es una construcción Que Que impresiona Que llama mucho la atención Que quizás no es lo común Que tenemos en España De hecho A mí El El tema este De las estatuas Que tienen Dentro Y demás Me resultan Bastante soviéticas O sea que Fijaos No sé si habéis estado En algún país Que haya pertenecido A la antigua Unión Soviética Pero tienen Un tipo de escultura Como muy sobrio Y con dimensiones Súper grandes Y las estatuas Que hay aquí La verdad es que Recuerdan Porque tienen Imponen Esa Esa misma Sensación Y bueno Yo ya os lo he dicho antes Lo de no poder grabar Dentro Ni grabar Ni fotos Ni con cámara Ni con móvil Ni con nada No puedes llevarte Ninguna imagen Del interior de la iglesia A mí Me parece una tontería No sé si el motivo Es que Ellos creen Que si no hacen fotos La gente no lo ve Le genera curiosidad Y lo va a visitar Pero es que Yo creo que realmente Podría tener el efecto contrario La iglesia tiene una cúpula Impresionante Pero en serio Impresionante Que no tiene absolutamente Nada que envidiarle A una de las grandes Iglesias católicas Que vemos Pues por ejemplo En Roma De verdad que Para mí ha sido Lo que más me ha gustado Lo que más me ha llamado la atención Ha sido Esa cúpula Yo soy de pensar Y que puedo estar equivocado Por supuesto Pero yo soy de pensar Que un sitio Que se promociona Y que se ve Genera más visitas Porque no es lo mismo Que yo te lo enseñe Que yo te diga Mira que chula Esta cúpula A que tú vayas A verlo en persona Porque obviamente La sensación No es la misma Pero bueno Ya está Que no se puede grabar Es verdad Que es una visita Que tiene una iconografía Muy religiosa Entre la religión Y la política No sé que de las dos cosas Me gusta menos Pero bueno A nivel cultural Que es lo importante Y que es lo que a mí me interesa Es una visita Que yo recomiendo La entrada Son nueve euros La entrada normal Sin guía Ni nada Nueve euritos Te pegas Todo esto Todo esto Que estáis viendo Nosotros todavía No hemos salido Todas estas carreteras La visita A la parte primera Que hemos visto Después Toda la zona esta Donde está La iglesia O sea que realmente Es una visita Que cunde bastante Ponemos rumbo A Esperate Que se me ha olvidado el nombre Ponemos rumbo Aquí Aquí está el cartel Me lo ha chivado Al escorial Venga Vámonos Bueno Estamos por aquí Atravesando San Lorenzo Del escorial Y Esto me pone Que Que la entrada Es por aquí La carretera Desde allí Desde el valle Hasta esta zona La verdad es que No es gran cosa La verdad es que La ruta de hoy Iba a ser solamente El valle Pero Hemos visto que esto Estaba cerquita Y hemos dicho Bueno pues Ya que es una cosa Que hemos escuchado Durante tantísimos años Pues vamos a verlo Aunque también Os digo una cosa Estoy viendo Una pedazo de cola Ahí delante Que yo No tengo muchas ganas De esperar Así que Si eso es para entrar Posiblemente Lo veamos solamente Un poco por fuera Y también os digo Que Me lo esperaba Más grande No sé por qué Las fotos que Que he visto Me parecía Esto que era más grande Es curioso Lo del valle Me ha parecido Más grande Que en fotos Y esto me parece Más pequeño Que en la foto Bueno Vamos a intentar Dejar las motos En algún sitio Ya os digo Que aquí la gente Conduce fatal Porque madre mía Para aparcar un coche En la que están liando Dejamos las motos Y Vamos a dar Una vueldecita Vamos a pasar por ese arco Que me hace Me hace especial ilusión Y desde este arco Que me hace Ilusión pasar Nos vamos a dar Una vueltecita Por el Escorial El Real Monasterio De San Lorenzo Del Escorial Incluye un palacio real Una basílica Un panteón Una biblioteca Un colegio Y un monasterio Ideado por Felipe II Fue considerado Desde finales Del siglo XVI La octava maravilla Del mundo Tanto por su tamaño Como por su valor simbólico El 2 de noviembre De 1984 Fue declarado Patrimonio de la Humanidad Por la UNESCO Bueno, visto el monasterio Del Escorial Se vuelve a repetir La misma película De antes En todos los interiores Porque al final Si hemos entrado Por una razón Un vigilante De seguridad Nos ha dicho Que hoy Concretamente Por eso había tanta cola Enseñando el DNI Te dejaban entrar Y hacer la visita Completa Digamos Incluso hemos bajado A las criptas Que están muy chulas Y yo estaría encantado De enseñaroslas Pero No nos dejan Es que de verdad Yo Con estas cosas Me pongo muy Me enfado Me enfado Porque No entiendo El significado Por favor Si hay alguien Que trabaje En Patrimonio Que me lo diga Porque Si lo vuelvo a decir Si es Porque piensan Que porque alguien Grabe el interior O saque una foto Del interior Ya no va a haber visita Se está equivocando Un poco Y debería de aprender Un poco Cómo funcionan Las nuevas generaciones Pero bueno Eso Que hemos entrado Que estás bien Bueno Si Si te gustan Los cuadros Te vas harta De ver cuadros A mí A mí es que Los cuadros No me gustan Prefiero la escultura La zona de las criptas Es chulísima Para mí Lo más guapo De la visita Y luego Pues están los jardines Que eso es gratis Es entrada gratuita Y bueno Pues no está mal tampoco Pero Tampoco Es una locura La iglesia también Es impresionante La verdad Para mi gusto Lo único que merece La pena Pagar Es por las criptas Pero no sé Si tendrán la Me imagino que no Que la visita Pagas una cosa Y luego ya ves Todas las salas Es verdad que luego Los techos y demás Pues impresionan Están bonitos Pero A mí la cripta Lo que más me ha gustado Si por ejemplo No quieres pagar dinero Puedes entrar A los jardines Y a la iglesia Ahí sí puedes entrar Totalmente gratis Y Y lo ves Y bueno Ahora Curiosidad Para terminar la ruta Estamos yendo Aquí a 7 minutos Lo tenemos A un sitio Que se llama La silla de Felipe II Que Era por lo visto Donde se sentaba El rey A ver Cómo iba Avanzando La obra Del escorial Aprovecho Para preguntarte Ya que el tema Parece un poco Del día ¿Qué opinas tú Sobre eso De que no te dejen Hacer ni fotos Ni vídeos En sitios ¿No? Donde tú pagas Una entrada Pero lo único Que puedes hacer Es mirar No puedes ni tocar Ni nada Entiendo que Hombre Tiene que haber Ciertas normas Porque si todo el mundo Tocase todo lo que ve Se acabaría estropeando ¿No? Y al final Eso hay que preservarlo Pero al final Una foto con el móvil Sin flash Pues La verdad Desde mi punto de vista No creo que sea Muy peligrosa Bueno Ya desde aquí Desde luego Las vistas son Bastante bonitas Vamos a subir a la silla Bueno aquí tenemos El desvío A la silla De Felipe II Antes también he visto Que se pasa por Una ermita Una ermita Chiquitita Que bueno Pues el que venga Para que lo sepa Que tiene aquí Una zona también Donde hay Merenderos Ahí vemos Familia que viene A pasar el domingo Hay Zonas de senderismo Donde puedes venir A hacer un poquito De Ah bueno Aquí está La ermita Nos dice verá muy bien Pero Esa es Y Eso Que te puedes venir aquí A echar el día Y Y pasarlo bien en familia Bueno pues ya Hemos llegado aquí A la Silla Que Sinceramente No sé si Habrá que caminar Hacia ahí arriba O será allí Vamos a verla Vamos a verla En un momento Bueno vamos a ver Si se sube por aquí Yo creo que sí Porque la gente está viniendo Desde allí Y la silla Tiene que estar aquí Por lo que he visto en internet Es una silla De piedra Y aquí hay Un bar Parece Si Es un bar Pero está desmontado Ah mira Y aquí tenemos Una escalera Que sube Que supongo que será Ahí Anda que el tío Donde se ha ido A buscar El sitio Para sentarse Vamos a subir por aquí Bueno Vamos a ver Y aquí está Aquí vemos una parejita Sentada en la silla Y estas son las vistas Que tenía el rey Felipe II Para ver las obras Hombre Yo quizás Si tuviera que ver las obras Me iría un poquito más para adelante Porque desde aquí Poco se puede ver Pero bueno Tendría unos primáticos O algo Porque desde aquí Mucho Mucho nos veía Muchos albañiles Desde aquí No controlaba Bueno Pues Estas son las vistas Que nos ofrece La silla Del rey Felipe II Bueno Pues Es un sitio Curioso No está Nada mal Y oye Ya que estábamos pasando por al lado Pues No está de más Visitarlo Pues bueno Esta es la ruta De hoy Me hubiese gustado Enseñaros más cosas De las que os he enseñado Pero bueno Si queréis verla Pues ya sabéis Que tendréis que Visitarlo Como ya te he dicho antes Déjame un comentario Cuéntame Si te ha gustado el vídeo Si no Cuéntame Lo que tú quieras Ya sabes que también Acepto Sugerencias Para Próximas rutas Y en unos días También os haré Un vídeo prueba Con la Tracer 9 Porque hasta ahora Solamente he hecho Dos rutas con ella Pero no he hecho Un vídeo prueba Como tal Y yo creo Que ya con todo lo que sé Con todos los kilómetros Que he hecho encima de esta moto Ya es hora De De que os lo cuente Y yo voy a poner rumbo A Sevilla A mi casa Que tengo Pues un ratito Desde aquí Como siempre Muchísimas gracias Por haber visto El vídeo Hasta aquí Ya sabes que Eso significa Que eres de la élite Del canal Y para no quedarme yo Con ese Mal sabor de boca Pues vamos a ver La ermita Que como veis Es una ermita Muy pequeñita Que está aquí Enfrente Está cerrada Si no pues Entraríamos Pero es una zona Que hay mucha vegetación Hay merendero Y me gusta Me parece un sitio Bonito Y digno De venir A visitarlo Lo dicho Que eres de la élite Del canal Que eres un máquina Que eres un crack Yo te mando Un super abrazo Gracias por supuesto A Manuel Por acompañarme En la ruta de hoy Que también es un máquina Y un crack Y ha tenido que aguantarme Todas las veces Que hay que pararse Para grabar un vídeo De este tipo Y también Como siempre Nos vemos En el siguiente vídeo